Todo empezó con la revolución industrial. Por algún motivo pensamos que echar porquería a la atmósfera estaba exento de peligro. Desde entonces no hemos tenido mucho tiempo para preocuparnos de ello. Hace décadas que sabemos que el planeta se está calentando y que, en parte, es culpa nuestra. Lo que pasa es que hemos estado demasiado ocupados progresando y fabricando dinero. Ahora, algunos se han dado cuenta de que si nos quedamos sin planeta, también nos quedaremos sin dinero. Y han saltado las alarmas. El cambio climático es la gran crisis global, uno de los mayores retos a los que la humanidad se ha enfrentado. Así que en Escépticos hemos pensado que era buena idea acabar la temporada preguntándonos ¿Qué es exactamente el cambio climático? Y lo que es más importante, ¿tiene vuelta atrás? ¡Suscríbete al canal! El cambio climático es el que están cambiando las estaciones en Escuadi, que ahora hace mucho más calor en primavera o en verano. En cambio, el invierno es más suave. El cambio climático, pues que está muy mal. Aumentos de temperaturas, cambio de las mareas. Yo creo que todo el mundo sabemos qué es lo que tendríamos que hacer. Utilizar un poquito más el transporte público, contaminar menos, yo creo que a todos los niveles. Mi hijo me hace reciclar todo. Es increíble para que haya menos bolsas de plástico. Me dicen, ama, no metas tantas bolsas de plástico, porque igual yo por la basura en vez de una meto dos. Bueno, una cosa. Mi hijo es que es terrible, terrible. O sea, es como en casa, vamos y todos ahorrando agua. No ahorramos nada y a lo mejor lo más importante es que los coches se muevan los días alternos. A lo mejor, y con eso conseguimos mil veces más que ahorrando agua. Resolución, no sé. Yo creo que el cambio climático ya ha empezado, o sea, ya es un hecho y no se puede hacer nada. Ya te digo, ahora me hace doblar las bolsas de leche para que ocupen menos en la bolsa. Todas las botellas de agua, los yogures, todos aplastados, para que no eche tantas bolsas de plástico. Es terrible, terrible. Pues yo creo que deberíamos utilizar menos el petróleo y sus derivados y utilizar otro tipo de energías alternativas para movernos en el día a día y utilizar menos el coche. Sobre todo aquí lo que más depende son de las grandes multinacionales, que son las que más daño hacen, más que lo que hacemos cada ciudadano. Bueno, eso tenía que haber venido a hablar mi hijo, que entiende mucho de esto. Iglesia de la Comunidad. El fin ha llegado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuántos pensáis que los principales actores del cambio climático somos los seres humanos? Bueno, una minoría. A ver. Yo creo que es que por la contaminación se ha hecho como una especie de agujero o algo así en la capa de arriba y entonces se están derritiendo los polos. Se ha abierto en la atmósfera un agujero que está dejando pasar los rayos UVA o algo, o sea, los rayos ultravioletas, eso. Y que se está sobrecalentando y se están derritiendo los polos y está subiendo el nivel del mar, ¿no? A ver, ¿ha habido otros cambios climáticos? La edad de hielo supongo que también sería un cambio climático, porque de la edad de hielo aquí, pues ya no hay, o sea, también la tierra se habrá calentado. O sea, que eso fue una glaciación y ahora ya no hay glaciación. ¿Y por qué este cambio climático se diferencia en algo de esos cambios climáticos anteriores? Yo creo que este lo hemos provocado nosotros, ¿no? Si decimos que es por la contaminación, lo haremos natural, sería un ciclo, este lo hemos provocado nosotros. No solo aunque lo hayamos provocado nosotros, sino que influye lo que hemos hecho nosotros, aparte de lo que ya podría haber. Yo creo que en plan habrá, o sea, ha sido algo que lo ha creado, pero también nosotros hemos influido en que eso vaya a más y que sea tan, lo que está pasando sea poco a poco más, más grande y más, no sé, que esté pasando lo que pase. O sea, que en el fondo no tenemos tanta culpa. Tenemos, pero no que hayamos iniciado todo esto, tampoco creo que hayamos ido nosotros. Bien, aclaremos cómo se produce el calentamiento global. El cambio climático. Nuestro planeta. Ese halo blanco es una capa de gases a la que llamamos atmósfera. Por culpa de las enormes emisiones de CO2 que lanzamos al aire, la composición de la atmósfera ha variado. Así que la radiación infrarroja emitida por la Tierra es absorbida por la atmósfera. Y la atmósfera reemite la energía proyectándola en todas las direcciones. Resultado, un lento aumento de la temperatura en la Tierra. Un calentamiento global. Este gráfico muestra el aumento de la temperatura media en la Tierra a lo largo del siglo XX. En 100 años, la temperatura media de nuestro planeta ha aumentado 0,7 grados. La comunidad científica calcula que a lo largo del siglo XXI, la temperatura de la Tierra aumentará entre 1,1 y 6,4 grados. 1998 fue el año más cálido desde que se registran los datos. Le siguen por este orden 2010, 2005 y 2003. La primera década del siglo XXI fue más cálida que los 90 y los 90 fueron más cálidos que los 80. Euskalmet, la agencia vasca de la meteorología, fue creada en 1990. Aquí se recogen y procesan todos los datos meteorológicos de Euskadi. José Antonio Aranda es el responsable meteorológico. ¿Cuánto ha subido la temperatura media en Euskadi desde 1990? Bueno, desde un punto de vista climatológico no se miran por periodos muy cortitos de tiempo, cuánto ha subido o cuánto no. Se intenta mirar periodos más amplios y hay un periodo en el que está ya estipulado por todo el mundo que son 30 años. En estos, si consideramos el anterior periodo de 30 años que hay desde el 1970 hasta el 2000, y volvemos a considerar hacer las medias de los parámetros desde 1980 hasta el 2010, la temperatura media que ha subido en la zona de Euskadi son del orden de 0,45 grados centígrados. Una subida por encima de 2, por ejemplo, pongámonos, ¿en qué nos afectaría a nosotros dónde estamos? Pues hay que pensar, por ejemplo, a nivel de la costa tenemos una temperatura media de alrededor de 14 grados centígrados a lo largo de todo el año. Claro, pasar a 16 es tener muchísimas más noches cálidas, es tener muchísimas, una, bueno, un área de primavera muchísimo más larga, es tener un invierno muchísimo más corto, es tener otras especies, es tener un consumo de agua, pues para la gente que planta muchísimo más alto, porque la evaporación sería mucho más alta, sería tener un montón de estrés a muchísimas especies vegetales que no podrían incluso algunas sobrevivir y se verían desplazadas por otras especies vegetales. Hombre, es un problema que dices, uno es muy grande, no, pero es que hay tantos, hay tantos que al final, pues hay que actuar, hay que actuar porque no queda otro remedio. ¿Y cabe achacar eso al cambio climático puede ser un movimiento cíclico de las temperaturas que se dé cada equis tiempo? Vamos a ver, aquí no hay una cosa que sea blanca o que sea negra, aquí, como en todos los sitios, funciona toda la gama de grises. Es seguro que parte de este cambio climático se debe al hombre, a la acción humana, eso es seguro, porque es físicamente demostrable que si echamos más CO2, más metano, más gases de efecto invernadero a la atmósfera, eso tiene un efecto y ese efecto ahí está. También es cierto que la atmósfera a lo largo de toda la historia tiene unos altibajos que también están ahí. El problema que tenemos es saber cuantificar, es decir, ¿qué porcentaje de esa subida depende del hombre? ¿Qué porcentaje de esa subida depende de la naturaleza? Ahí está la pregunta del millón y esa es la pregunta que es muy difícil y que hoy en día todavía, a pesar de los millones y millones de euros que se están destinando en el mundo a investigaciones en temas climáticos, todavía no se han descubierto, no se puede decir a ciencia cierta, el 80% de esta subida es debido al hombre, no podemos decir. ¿Que hay un porcentaje importante? Sin ninguna duda. Oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo. Y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Bueno, pues los especialistas en la materia sí lo saben. Cuando hablamos del clima del futuro, hablamos de un promedio extraído del análisis de decenas de miles de datos. La estadística, en este caso, es enormemente efectiva. Sin embargo, es mucho menos precisa si le preguntamos qué tiempo hará mañana a las 4 de la tarde. Veamos un ejemplo muy claro de esta peculiaridad matemática. La estadística no puede decir si yo estaré vivo el 18 de octubre de 2012. Pero sí puede decir con bastante precisión que ese día la población del planeta Tierra llegará a los 7.000 millones de personas. El cambio climático es cualquier modificación que aparece en los valores normales estadísticos de cualquier variable, sea precipitación, temperatura, etcétera, sea en todo el planeta, sea en determinadas regiones. John Saenz es profesor de física y de meteorología en la Universidad del País Vasco. ¿Puede decirse sin duda que estamos en un cambio climático y que ese cambio climático tiene origen en la actividad humana, toda la actividad de la era industrial? Desde el punto de vista de la ciencia del cambio climático, se considera que hay dos problemas. Uno es el problema de la detección de si existe o no existe un cambio climático y ese problema básicamente está ya contestado hace muchos años porque sí que existe un cambio climático, existe una tendencia indiscutible en las series de temperatura y luego existe un segundo problema que es más complicado de resolver que es el problema de lo que se llama la atribución. El problema de la atribución consiste en decir que las razones detrás de las observaciones que han existido en el cambio climático son debidas al hombre. Y en ese sentido yo cambiaría el orden de la pregunta. La pregunta la formularía algo así como ¿es posible explicar las observaciones que aparecen en el clima sin considerar las razones o las causas humanas? Y la respuesta es que no, no es posible y para eso se ha desarrollado una teoría larga al respecto. ¿Sería posible que estos cambios observados se debieran a variaciones en la radiación solar? Las respuestas no. ¿Sería posible que este CO2 fuera de origen natural? Las observaciones y las teorías demuestran que no. ¿Sería posible que esto se debiera al ozono en la estratosfera? La respuesta vuelve a ser que no. Entonces existe una serie de técnicas que se han desarrollado exclusivamente para eso y que marginan o dejan de lado la posibilidad de que esto sea un fenómeno estrictamente natural. ¿Hay consenso en la comunidad científica en que estamos en un cambio climático y es obra del ser humano? Sí, si consideramos a la comunidad científica como aquellos científicos climatólogos que trabajan en el campo de la climatología, que publican revistas profesionales de ese campo o si pensamos también, por ejemplo, en las asociaciones profesionales del mundo de la geofísica, el mundo de la meteorología, etc., el consenso de que existe un cambio climático y que ese cambio climático es debido especialmente, no solo, pero especialmente a las actividades humanas, es completo. ¿Cuál sería el escenario que se podrían encontrar nuestros hijos si no hiciéramos nada? Hombre, yo creo que hay una serie de cosas que son indudables. Va a haber, en general, en todo el planeta va a haber una temperatura más alta, va a haber zonas con menores precipitaciones, el nivel del mar seguirá subiendo, no se sabe muy bien cuánto, pero todo esto, lo malo que tiene es que lo estamos hablando en intervalos de décadas o cientos de años, ¿no? De tal manera que cuando ya no se sabe tanto el nivel del mar, pues puede ser porque existe una incertidumbre sobre cuánto se va a descongelar, por ejemplo, Groenlandia. Entonces, en función de que se descongele más o menos, el nivel del mar va a incrementarse entre 60 centímetros, un metro, algo más de un metro, pero en ningún caso, por ejemplo, 20. Que el planeta se está calentando está fuera de toda duda. Todos los estudios así lo indican. Y la inmensa mayoría de los científicos se muestra convencida de la relación entre el aumento de la temperatura y el nivel de CO2 en el aire. Comparemos la gráfica de la temperatura en los últimos 100 años, esta que hemos visto antes, con la gráfica que muestra la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta prueba, sin embargo, no es concluyente, porque correlación no significa causalidad. Desde hace 10.000 años vivimos lo que los científicos llaman un verano climático. Y te preguntarás, ¿cómo demonios pueden los científicos saber el clima de hace miles de años? Bueno, pues la clave está aquí. El hielo nos da información muy precisa sobre la temperatura y la composición atmosférica del pasado. ¿Y cómo lo hace? Iñaki Gili Bargucci es profesor de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias de la Universidad del País Vasco. Hay dos razones fundamentales por las cuales los testigos de hielo dan bastante información, información y mucha información sobre el clima. La primera razón importante tiene que ver con el hecho de que el hielo se forma por compactación de la nieve. Esto pues sucede a medida que se va depositando nieve en diferentes capas, aproximadamente a partir de unas pocas decenas de metros o 100 metros, depende de los sitios, la nieve se transforma en hielo. Entonces la nieve está formada por copos de nieve y esos copos de nieve son porosos, los forman como una trama en la que queda atrapado aire. Cuando esa nieve se transforma en hielo, ese aire queda como pequeñas burbujas dentro del hielo. Entonces, si nosotros ahora analizamos el aire que hay en esas burbujas, a diferentes niveles de profundidad en un testigo de hielo de un sondeo, pues podemos saber mucho sobre el tipo de atmósfera que había cuando se depositó aquella nieve. Podemos conocer la temperatura, la composición de la atmósfera, por supuesto, los diferentes tipos de gases que había, si hubo gases de procedencia volcánica, por ejemplo. Si a eso le añadimos la información que aporta el hielo que rodea las burbujas, que nos da información sobre las precipitaciones, pues tenemos una información muy completa sobre el clima en diferentes momentos a lo largo del pasado. Y luego la otra razón importante es el registro temporal. Es un registro temporal que abarca una gran extensión de tiempo, comparado con, por ejemplo, muestras que se obtienen en los anillos de los árboles o los sedimentos lacustres, en un testigo de hielo se puede llegar hasta varios cientos de miles de años de registro. Y sin embargo, a pesar de todos los estudios, a pesar del apabullante consenso científico, aún hay quienes niegan la amenaza. Antón Uriarte es geógrafo especializado en climatología. Fue catedrático de la Universidad del País Vasco y es conocido por su posición escéptica respecto al cambio climático. Bueno, uno que cree que el cambio climático es un cuento, como cree la mayoría de la gente, ¿no? Bueno, un cuento, la catástrofe del cambio climático. El que se haya calentado ocho décimas en el siglo XX la temperatura, que es la postura oficial, los escépticos también creemos eso, que se ha calentado. En eso no somos escépticos. Lo que decimos es que es una tontería. Hay unos intereses enormes por parte de todo el mundo. Es como una bola de nieve a la que se han ido agregando intereses, ¿no? Están para empezar los intereses científicos de la universidad, de la ciencia, de las instituciones científicas que viven de subvenciones, de proyectos de investigación. Las revistas oficiales de la ciencia también están en este tema y están unidas al poder establecido. Que la subida de temperatura de ocho décimas, que es la que se ha producido en el siglo XX, no produce ningún maleficio. Que el aumento del CO2 en la atmósfera no es maléfico. Que el aumento del CO2 en la atmósfera es bueno, porque las plantas funcionan con la fotosíntesis. Y la fotosíntesis consiste en que las plantas cogen CO2 del aire, agua de la tierra y así se crea la materia orgánica, así se crea la vida. Que en las épocas más pobres de vegetación en la tierra, por ejemplo en las glaciaciones, había menos CO2. Es decir, que cuanto más CO2 haya, que este aumento que hay de CO2, que tampoco es tan grande, que es una o dos partes por millón al año, es beneficioso. Y que todo esto que se dice que por el aumento del CO2 se han aumentado los ciclones, los tornamos, es que es mentira. Es mentira. El debate, yo creo que dentro de poco, el debate más importante será cuando la gente, y sobre todo la gente de izquierda, vaya descubriendo que esto es un timo. Y que lo único que sirve es para prolongar más nuevas formas del capital, del capitalismo. Bueno, hay ya algunos, pero muy pocos, porque hay una gran... Porque de la izquierda, el socialismo se dice ecologista, cuando el ecologismo en realidad es una cosa, bueno, que más corresponde a la derecha. El mejor parque natural de España es el pardo, el caudillo, y los latifundios. Pero se dice ecologista. Entonces, como digo, también en un blog, ya el asunto está si ponemos cocina de gas o cocina eléctrica. Entonces, ser de izquierda es cocina eléctrica y que la eléctrica esté movida por un molino de Iberdrola. Y así hace tarifa verde. Eso es ser ahora de izquierda. En diciembre de 1968, el Apolo 8 se convertía en la primera misión tripulada que orbitaba la Luna. El movimiento ecologista ya existía, aunque era una corriente más bien minoritaria. Pero entonces, la NASA publicó esta fotografía. La tomó el astronauta William Anders y la tituló Amanecer de la Tierra. Era la primera vez que veíamos nuestro planeta de esta manera, con toda su fragilidad y belleza. Y el movimiento ecologista eclosionó. El movimiento ecologista comprendió que si quería movilizar la voluntad política, debía movilizar primero a la sociedad. La táctica funcionó. En la década de los 70, en Estados Unidos, se aprobaron la Ley de Agua Limpia, la Ley de Aire Limpio y la Ley de Política Medioambiental Nacional. En 1971 nacía Greenpeace. Una organización no gubernamental que acabaría siendo el gran estandarte de la lucha ecologista. Casi 20 años después, en 1990, la ONU creaba el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. En 1997 se firmaba el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional por el que los países que lo suscribían se comprometían a rebajar sus emisiones de los gases que provocan el calentamiento global. Y 10 años después, en 2007, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de la ONU vinculaba el calentamiento global a la actividad humana. Miren Gutiérrez es directora ejecutiva de Greenpeace España. Bueno, en Greenpeace estamos tratando de que... estamos luchando, haciendo campaña, porque el cambio climático no tenga los efectos más devastadores, los efectos que predijo en el 2007 el Panel Intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas. Es decir, que no pase la temperatura de 2 grados por encima de los niveles preindustriales. Y para eso estamos tratando de lograr un acuerdo global, un acuerdo internacional, para que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y que lleguen a su pico en el 2015, que a partir del 2015 empecemos a ver una reducción de emisiones de gases invernadero estábamos buscando estos cambios a nivel internacional, pero también una revolución energética que vaya de un sistema basado en energías sucias, es decir, basado en combustibles fósiles y en nuclear, hacia un sistema basado en energías limpias, energías renovables. Y esa dependencia de los combustibles fósiles, esa dependencia de combustibles nucleares, está impidiendo la evolución y la expansión de las energías renovables. Entonces necesitamos cambios en ambos áreas. Es una revolución, pero es posible esta revolución. Lo único que se necesita es voluntad política. Los he convocado, señores expertos, para examinar la situación de nuestras reservas de materias primas. ¡Todo está muy bien, señor presidente! Vean las gráficas de la computadora. Los resultados son catastróficos en todos los sectores. Pueden constatar que nuestros recursos no han dejado de bajar y estamos muy por abajo del punto de alarma. Nuestro sistema económico está en vías de agotarse y ustedes continúan diciendo que todo está muy bien. Señores, ¿qué tienen que contestar? Nuestras computadoras se equivocan y nuestros trabajos... Están correctos. Y van a tener éxito. Entonces no hay problema mientras estemos aquí, lo podemos decir... ¡Todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien! Actualmente atravesamos la que podría ser la cuarta fase de la revolución industrial, dominada por un fomento de las energías renovables y respetuosas con el medio ambiente. Una energía limpia es aquella que no deja residuos, que no contamina en su uso. Es aquella que nos gustaría usar en nuestro futuro. Pedro Ibañez es director de tecnología en la unidad de negocio de energía de Tecnalia. ¿Podemos vivir en la actualidad de energías renovables? ¿Podríamos vivir? Bueno, aquí esto es una pregunta bastante difícil de responder. Hay energías renovables que no son limpias. Hay energías renovables que son limpias. ¿Cuáles no son limpias, por ejemplo? Por ejemplo, hay dos casos concretos. Por ejemplo, podemos hablar de una energía limpia como el gas natural. El gas natural es una energía limpia, aunque no es una fuente renovable. En cambio, por ejemplo, la biomasa, la quema de residuos forestales, residuos urbanos, es una energía renovable, pero por lo contra deja residuos. Entonces no se considera como energía limpia. Entonces, ¿cuál sería la energía ideal de las que hacemos uso ahora? Podríamos llamar lo que llamamos energía verde, que sería un poco la combinación o la unión entre ellas. Son energías limpias, renovables, por lo tanto son energías renovables que no contaminan. Las tradicionales, o algunas que salgan en el futuro, pues el aprovechamiento del sol, del viento, de la energía en el mar, de la temperatura en nuestra tierra, la geotermia. También la biomasa como tal es una energía limpia que también puede transformarse en una energía limpia, que es una energía renovable. Pero de esas energías las usamos en la actualidad. Sí. Pero no podríamos depender solo de ellas. Bueno, no sé, te puedo poner unos ejemplos. Actualmente, de toda la energía eléctrica que consumimos en España, pues estamos en torno a un 32% de energías renovables. Lo cual, hace 10 años, podríamos decir, que era imposible y era inviable. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Es que ese tanto por ciento cada vez sea mayor y cada vez crezca más. Y entonces llegaremos a un momento en el que cada vez habrá más energías renovables y menos energías clásicas o no limpias. Si jugáramos a ser futurologos, ¿qué mix tecnológico de energías tendríamos, por ejemplo, hacia el año 2030, 2050? ¿Cambiaría mucho lo que tenemos ahora? Sí, yo creo que va a cambiar sustancialmente. Ya hay políticas, bueno, también depende mucho de todas las políticas que influyen en cómo promocionar estas energías. Por poner una situación, en España el 22% se consume en electricidad, el otro 70% se consume de otras formas. Y básicamente casi el 50% de la energía consumida en España es en transporte, coches, camiones, etc. Y es así que el 50% proviene de petróleo. 2030, 2040, las tendencias que están diciendo a nivel mundial es que haya un aumento progresivo de las energías renovables en todo el conjunto de energías. Sobre todo en la generación eléctrica, donde las energías renovables participan con un tanto por ciento mucho mayor. Muchos se preguntan si realmente la acción humana puede hacer tanto daño. Y la respuesta es sí. Porque el equilibrio del planeta es extraordinariamente delicado. Un cambio muy leve puede desencadenar una sucesión de alteraciones cada vez mayores. Un efecto dominó. El cambio climático no es un asunto meramente científico. Es una cuestión política, económica y ética. Es muy probable que cada vez veamos más imágenes como estas. Es posible incluso que las vivamos. Pero ¿qué relación tiene todo esto con el cambio climático? Bien, los huracanes obtienen su energía del calor de las aguas tropicales. El número de huracanes no ha aumentado en las últimas décadas, pero sí ha aumentado su intensidad. El Catrina fue un ejemplo y una lección. Un fenómeno mucho más devastador sería el deshielo del polo norte. Si bien no existe un peligro inminente, se calcula que el deshielo que ya se está produciendo hará subir el nivel del mar entre 18 y 59 centímetros para finales del siglo XXI. Xavier Irigoyen es coordinador del Área de Oceanografía Biológica en Asti Tecnalia. Al calentarse la atmósfera se calenta el mar y cuando se calenta el mar hay un cambio también en la distribución de especies porque las que viven en aguas cálidas tienen más sitios donde vivir y las que viven en aguas frías se reduce su espacio. Y ese es uno de los efectos evidentes, que hay un calentamiento que ya podemos observar. El segundo efecto que no es tan conocido es la acidificación. Al haber más CO2 en la atmósfera, hay una relación química que es simple química, que es un intercambio de gases entre la atmósfera y el mar. Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más CO2 hay en el mar. Y el CO2 en el mar tiene un efecto de acidificación y hace que el mar se vaya haciendo un poquito más ácido. No es escandalosamente más ácido, pero va aumentando la acidez del mar. Y eso también tiene un efecto sobre las especies porque tienen que vivir en un medio más ácido y hay unas que están mejor adaptadas que otras. Cuanto más calor tiene el mar, ese calor también aporta energía a la atmósfera. Aumenta la cantidad de energía que hay en la atmósfera porque el mar está calentando la atmósfera. Si hay un transporte de una masa de agua caliente de una zona a otra, va a calentar la atmósfera. Cuanto más energía tiene la atmósfera, más probabilidad, más posibilidad de que haya eventos como los huracanes. Hollywood ha encontrado un filón en el cambio climático. Por supuesto, lo ha deformado y exagerado para que llegue a sus estándares de espectacularidad. Es como una especie de pesadilla, una pesadilla horrible y aterradora, pero la estamos viviendo. El cambio climático no anegará nuestras ciudades mañana, ni pasado, porque los ritmos de la Tierra no son como los nuestros. Si redujéramos la historia del universo al equivalente a un año y el Big Bang hubiera sucedido el primer segundo del 1 de enero, todo lo ocurrido en los últimos cuatro siglos ocuparía tan solo el último segundo del 31 de diciembre. Y sin embargo, afrontar este problema hoy es fundamental. En Euskadi se está desarrollando una ley contra el cambio climático pionera en España. Su objetivo, que la administración incorpore la protección del planeta en todos sus planes sectoriales. Es un paso en el buen sentido y no es el único. En Tecnalia estáis desarrollando un coche eléctrico que está aquí aparcado. Hay un coche eléctrico y el resto de los coches convencionales. ¿Cuándo invertiremos este escenario? Este vehículo que veis aquí atrás tiene una autonomía con, vamos a decir, con su depósito lleno, su batería cargada de 150 kilómetros. Cualquier utilitario con su depósito lleno igual tiene 600, 800 kilómetros de autonomía. Es totalmente ahora inviable cambiar todos estos vehículos por vehículos eléctricos. Entonces, a medida que avance la tecnología, a medida que avance también las políticas, a medida que avance las infraestructuras, veremos cada vez más coches eléctricos. ¿Cuánto veremos a un lendacario, un presidente del gobierno español, con un coche eléctrico? Yo creo que le faltarán unos cuantos años. Veremos a más gente, veremos flotas, flotas de supermercados, veremos flotas de reparto, que como los precios que os he dicho, puede salir rentable tener vehículos que hagan ese reparto con vehículos eléctricos. Uso personal depende mucho de nuestra mentalidad. Un segundo vehículo en una casa, normalmente en una casa hay un vehículo grande, viajes, un vehículo más pequeño para hacer viajes cortos, llevar a los niños al colegio, ahí sería un lugar ideal para un vehículo eléctrico. El lendacario, el presidente del estado, no lo sé, pero le quedarán unos cuantos años. ¿Unos cuantos décadas? No, décadas, vamos a poner una década, por poner algo. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿estamos haciendo lo suficiente? No, no estamos haciendo lo suficiente porque tenemos que tener eso cada uno de nosotros metido muy dentro y tenemos que vivir con otra filosofía de vida. Tenemos que aprender a vivir con muchísimo menos energía. Hemos basado todo nuestro crecimiento en energía y gracias a esa energía lo que estamos haciendo es pues todo lo que... A ver, cuando yo nací había 3.000 millones de personas en el mundo y no soy especialmente viejo, pero ya estamos 7.000, ya estamos 7.000. Claro, estamos a base de energía lo que estamos haciendo es crecer, 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 nos hemos convertido en una plaga para la tierra, la especie humana, entonces tenemos que cambiar totalmente nuestro punto de vista y enfilar en otro sentido porque si no, como todas las plagas, las plagas una vez que acaban con su medio, pues desaparecen, claro, pero en este caso desaparecemos los humanos. Hombre, yo creo que no se están tomando las medidas necesarias y las pruebas están desde Kioto en adelante, o sea, eso es evidente, porque yo creo que hay otros intereses económicos en estos momentos de crisis, hay otras preocupaciones y luego está el reparto de misiones, países desarrollados, países en desarrollo, países emergentes, o sea, es un problema político en estos momentos y ahí es donde quizá estamos más estancados. Yo quiero ser optimista, yo quiero pensar que sí, lo que también tengo claro es que hay que iniciar estrategias de control de las emisiones cuanto antes, que pueden ser desde ahorros de energía, sustituciones de fuentes de energía, etc. Pues primero yo diría tener hábitos sostenibles, como ahorrar energía en casa, apagar la luz, ese tipo de cosas que se hacen, optar por formas de transporte sostenibles, caminar, utilizar la bicicleta y si no, el transporte público, que está muy bien en muchas ciudades, esa sería una. Luego, a nivel político, los individuos somos individuos políticos y podemos votar por programas, por políticos que prometan y que garanticen una, que van a luchar contra el cambio climático, que es el reto mayor al que se enfrenta la humanidad. Y luego, una tercera vía de opción sería, yo creo, movilizarse, movilizarse en favor de las soluciones y en contra de las soluciones que no son soluciones como la energía nuclear. Movilizarse también es una opción que tiene el individuo. Hay que intentar hacer más coches eléctricos. Usar el transporte público. Es importante reciclar. Yo creo que no hay que consumir tanto porque cuanto más consumes, más cosas se producen, entonces más materiales se desgastan y no puedes usar y habría que reciclar las cosas. El uso de las bolsas de plástico. Ahora pues estamos tratando de usar menos plástico y pues más material, no reciclado, pero bolsas reutilizables y por ejemplo eso también ayudaría. Para acudir al trabajo a un mismo lugar, si tienen que acudir cuatro personas, no llevar cuatro coches, quedar en común para ir en uno solo. Los estudios científicos, los desmentidos, las acciones políticas, los documentales, los artículos, los debates, todo se resume en una sola cosa. Esta. En palabras de Carl Sagan, una mota de polvo azul suspendida en un rayo de sol. Y ni siquiera es nuestra. Solo somos unos inquilinos de paso. Llevamos unos días aquí y algún día probablemente la abandonemos. Pero hoy por hoy es nuestro hogar y es todo lo que tenemos. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!